Las cigüeñas se encargan de elegir la familia de los recién nacidos, pero algunos deben buscar la suya por su cuenta. En un zoológico de una ciudad de Japón nace el panda chato. Ante el rechazo de sus padres por su corta estatura, el pandita decide escapar, salir a conocer el mundo y encontrar una familia con quienes se sienta aceptado. El pequeño panda vivirá situaciones en las que será feliz y otras en las que se pondrá triste. Pero ¿quién no ha pasado por eso? Todos tenemos días buenos y días donde debemos ser más fuertes. ¿Y sabéis qué? Él siempre mantiene una actitud positiva, ya que alberga en su corazón la esperanza de conocer a una persona especial. Y es así como conoce a Aiko, una niña que sin dudar le ayudará a encontrar una familia, viajando ambos a Madrid y volviéndose inseparables. Una historia sobre un oso panda muy peculiar, en la que veremos que aun teniendo una familia pequeña y un poco inusual, siempre que exista amor, apoyo y diversión, todo irá bien. ¡Gracias!